Dicen que antes los amantes eran más amantes y la luna les brillaba y ellos se enamoraban Dicen que antes los detalles eran importantes y ves que ahora ya nada importa Dicen que antes declararse amor era elegante y cogerse de la mano era romántico y abrazarse bajo las estrellas y mandarse caretas bellas cada día Eso yo querría Te propongo algo para recordar Un amor en blanco y negro sin final Con un beso eterno como los antiguos Y una noche de violines Un delirio Te propongo luna llena y estrella Yo te ofrezco amarte aquí a la eternidad Porque a mí me han enseñado que una vez uno se da Yo te ofrezco un amor Como los de antes Quizás entonces las canciones eran más canciones La nostalgia es mi bandera Vuelvo en el tiempo Y en las prisas te oigo y te amo lento Te hago parte de mi cuento apasionado De mi amor soñado Te propongo algo para recordar Un amor en blanco y negro sin final Con un beso eterno como los antiguos Y una noche de violines Es un delirio Un delirio Te propongo luna llena y estrellas Yo te ofrezco amarte aquí a la eternidad Porque a mí me han enseñado que una vez uno se da Yo te ofrezco un amor Como los dientes 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 Gracias.